Aplausos 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 Ella tiene su uniforme y su identificación, es un ladrillo más que la organización. Con esta variedad de militos crecer, conversar en tus brazos, los pies y la frustración. Con esta variedad de militares,غメalos, los pies y la filas, las obras y las obras. Sonidos puros y suave, alguien complementa casi misteriosamente un skill que tiene una pe polls. Buenas noches a todos, bienvenidos. Mi nombre es Virginia Ferreira, me acompaña mi banda el día de hoy, Tomás Silva en el bajo. Mi vocación en la guitarra eléctrica y Matías Cotini en la batería.